Sebastián Caicedo ha sido captado en Miami junto a Julieta Román y es que justamente la modelo que también es empresaria y diseñadora está presentando allí una nueva colección de su marca de trajes. La separación entre los actores colombianos Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos ya quedó atrás y ahora cada uno toma su camino. Mientras que la actriz de café con aroma de mujer se concentra en la conducción de un reality de cocina, su ex rehace su vida con la modelo Julieta Román. En las últimas horas Sebastián Caicedo se ocupó de dejar sentidos mensajes en las redes sociales en los que afirma que la felicidad depende de cada uno y que no hay que dejar que factores externos afecten la rutina diaria de cada persona. Y esto no es más que una indirecta para quienes hablan de que formó pareja rápidamente tras su separación. Lo cierto es que Sebastián Caicedo quiso estar cerca de su enamorada y acompañarla en este importante momento de su carrera profesional. Fue la misma Julieta Román quien mostró todos los detalles en sus redes sociales. Lo que sí cuidó Julieta Román es de no publicar ninguna foto con Sebastián Caicedo, ya que la pareja todavía no está lista para blanquear la relación a pesar de que han dado más de un indicio en sus comentarios ante la prensa. Es solo cuestión de horas para ver la postal de este incipiente romance.